Mi estrella, terrestre, tierra, campesina, mi ciudad, divina, toro, curajay Peñe, embucu, peparaná, el quere, pagá, pepe, pebo, lletropa Eres muy bonito mi pueblo, cierrito, alante, mollo, llavada y poriboy Mujeres humildes, lindas y sencillas son la maravilla de esa ciudad Tu única donaya, cieles, pecherino, pepe, acá, guata Con mis pelos sueltos, buena, ni me intenté, me vuelco, iré acá a jugar Y arriba, pavo, a cielito, apunta en la suave brisa del río Paraná Se cora aceite como piro, eba, entero, ma, el guise, ma, el saraipa Tu hermosa y la playa y arena en la noche serena dañé en Bucú Donde yo cantaba mirando al cielo porque mis cerritos se fueron pejú Si saludo a mí, a los pescadores, hombre de valores, pepe, oye, topa Leyenda de fútbol, de la albirroca, pejusto, billar, una cera, güey Pelestre, María, Jaciente, Cabriñaco, Cerrito, Arillo, Queza, Pebe, Marigüen En ese pueblito lindo, más cerca del cielo, ninguno de Eriñí Amén Amén Amén